Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo, muy buen día, provecho que ya esté desayunando, acompañándonos como cada mañana, tenemos varios sistemas, vamos a platicarle de todos, primero ayer surgió una pregunta, oye pues cuántas ondas tropicales son, que todas las que vienen del Pacífico no se cansan, esta temporada están pronosticadas entre 50 a 55, ahí vamos, vamos en la 38 ya, y se encuentra ubicada específicamente frente a las costas ya de la península de Yucatán, proveniente del Mar Caribe, ya estamos despidiendo la número 37, pero oh sorpresa, tenemos una zona de inestabilidad con un desarrollo ciclónico bien bien definido, marcado, que si se está acercando la número 37, pudiera ser ya un ciclón tropical, un ciclón, una depresión, una tormenta, recuerda que en algún momento le estuve proporcionado todo el dato de cuál era la diferencia entre uno y otro, era la intensidad de los vientos, los vientos sostenidos, al momento solo es una zona de inestabilidad, pero eso no significa que no afecte a la República Mexicana, claro que sí, está generando gran aporte de humedad, desarrollando nubosidad, y van a continuar las lluvias para la costa del Pacífico y la zona central de la República Mexicana, con intervalos de chihuacos acompañadas de actividad eléctrica, va, continúa este pronóstico de lluvias en todas estas zonas, más vean, está muy muy cubierto, ya le está alcanzando la onda tropical número 37, si llegara a desarrollarse ya como tormenta, su nombre sería Kiko, ahora vamos con la península de Yucatán, para aquellos que van a apoyar a la jaiva brava, Jaime, súbele a la tele, para aquellos que van a apoyar a la jaiva brava a Cancún, les platico que el día de hoy tenemos un cielo parcialmente nublado, ha despejado con algunas precipitaciones intermitentes, solamente en el transcurso de la mañana y la noche, mañana, llega la onda tropical número 38, y se prevé que sí pudieran estar registrando algunas lluvias igualmente ligeras, dispersas y aisladas en el transcurso del día, pero mayormente durante la noche, vean nada más todo lo que tenemos al momento en la zona del Golfo de México, para Veracruz, primeramente Oaxaca, Tabasco, Chiapas, para Veracruz, zona central, costa de Tamaulipas, vamos a continuar con precipitaciones, sobre todo en las mañanas y en las noches durante el día, hoy específicamente, si se espera que todavía alcancemos lluvias, mediodía, dos de la tarde, y ya después se va a estar despejando el cielo, ayer fue muy marcado, a las diez de la mañana, tantán, ya no había lluvias, hoy sí se va a estar prolongando un poco más estas precipitaciones, pero después de las dos, ya se va a estar despejando mayormente el cielo, porque vean, todo el Golfo de México tenemos presencia de nubosidad, de inestabilidad, que nos marca claramente nuestro mapa, nuestra imagen de satélite, tenemos un canal de baja presión que se extiende desde Sonora, hasta llegar ligeramente, se acerca a Sinaloa, desarrollando nubosidad, incrementando la probabilidad de lluvias, para quien nos ve, gracias a los que se reportaron en Baja California Azul, sur, ni una nube, ahí está, baja probabilidad de precipitaciones, condiciones de tiempo seco, solamente un flujo de humedad ligero hacia la noche, que va a estar desarrollando unas lluvias muy, muy ligeras, nada que preocuparse. Ahora vamos con las condiciones actuales, como amanecimos el día de hoy, miércoles, con una temperatura de 25 grados centígrados, ya se sintió, se sintió este refrescamiento muy agradable, continuamos con esta temperatura, misma sensación térmica, viento componente en ornoreste, en velocidad de 18 kilómetros por hora, humedad en un 90%, presión atmosférica, 1017 milibares, oleaje estable, 2 a 4 pies de altura, puerta abierta, todo tipo de embarcaciones, punto rocío, 24 grados centígrados, no pudimos ver tan claramente la, el amanecer, fue a las 7 de la mañana con 16 minutos, porque había bastante cobertura nubosa todavía, y en lo caso será a las 7 de la noche con 37 minutos, lo invito a que me sigan mis redes sociales, estoy en todas como arroba mersegunda, síganme los buenos, gracias por sus comentarios, yo contesto directamente todos sus mensajes, no se ve ni se duerme, mucho más le cambia, y continuamos con más aquí en Punto de Vista, buenos días, y para este calor, yo les recomiendo algo con sabor, ya lo saben amigos, jarritos, el sabor de todos, corta y volvemos, y y y y y y